lo otro fue un detalle en ventas por ejemplo nos vamos aquí crear venta y ya me estoy acabando los productos hacemos una venta por ejemplo este son 924 la venta la guarda bien pero el pago había un detalle con el pago vamos a poner 623 y se supone que falta ciento perdón falta 948 vamos a guardar a ver cuál es el detalle el detalle es que me salía negativo aquí mucho no me guardo la venta no me guardo la venta por qué porque no le hemos hecho el cambio aquí mismo en guardar venta aquí no le hemos puesto lo que viene siendo la fecha así que vamos a irnos a ventas jesús uniga amador vamos a ver todo el pago excelente tus vídeos pero me han ayudado bastante muy bien que bueno paso estamos ya saben para compartir lo poquito que sabemos y aparte de esto nos ayuda me ayuda a mí también para hacer un poco cada vez más un poquito más ágil para programar rápido y así venzo el nervio de estar frente a la cámara también no crean que es fácil bueno no es fácil vencer este el nervio frente a la cámara y programar al mismo tiempo o sea todos ganamos aquí a mí me queda la experiencia de hacer esto y ustedes tal vez aprendan un poco con lo que hago bien falta agregarle lo que viene siendo la fecha entrada al método de pago vamos a agregarle esto en crear venta vamos a copiar este de ventas lo que viene siendo la fecha y lo vamos a pegar en en crear venta nos vamos a crear venta en la vista crear venta crear venta y buscamos método de pago y vamos vamos pegando lo aquí guardamos y falta todavía lo que viene siendo para que ponga la fecha actual para evitar este abrimos ventas y copiamos esto lo podemos poner aquí mismo vamos a ver si lo carga bien a ver aguantenme le damos guardar venta y aquí ya está la fecha bien vamos a ver si no tiene ni un error no está bien y ahora vamos a ver el ajax de guardar venta no pero este no se guarda en nada y este se guarda de otra forma este se guarda al momento de guardar la venta vámonos entonces a controladores ventas controlador y nos vamos donde dice crear venta y aquí nos falta lo que viene siendo la fecha del pago fecha pago fecha pago va a ser igual a vamos a darle guardar venta no recuerdo como le puse aquí fecha pago le ponemos fecha pago que es el nombre igual siempre lo ponemos igual y que otra cosa falta viendo aquí mira otra vez casi casi borró uno y quito otro borró uno para poner otra cosa bien vamos a poner aquí la fecha pago y le vamos a mandar esta variable pero falta el tipo documento el tipo documento sería este id id método pago método pago es igual a copiamos este me da flojera a mi ponerlo no sean como yo ustedes escribanlo es tipo pago vamos a mandar como tipo pago aquí ventas controlador en ventas controlador le ponemos tipo pago y le mandamos a esta variable ahí está vamos a ver si se guarda el método de pago le mandamos efectivo guardar y la venta ha sido guardada y vamos a ver si se guarda bien la cantidad y aún no la está mandando bien ok ya me acordé porque creo que esta la guardamos como ajax vamos a irnos a la ajax aquí y y ocupamos mandar lo del pago fecha pago y también el método de pago bien ya debe de funcionar ahí es que no se guardaba vía vía como se dice recarrando la página sino por medio de ajax ahí ya debe de mandarse bien efectivo uno y nos debe el resto le damos guardar y espero yo que ahora si todavía no lo guardó no ha pagado ningún peso ok vamos a ver el error otra vez no lo vimos ahorita me lo salté voy a agregar venta guardar venta efectivo un peso le doy guardar dice la indefinida variable aquí si le está mandando bien la fecha en la 289 le está mandando fecha pago Juan Manuel García Salazar dice saludos desde Perú gracias por los videos saludos un saludo a la gente de Perú estamos a la orden ya saben y el error era que tenía doble doble de esta de esta vaina doble doble de signo de pesos creo que ese era el detalle vamos a checar de nuevo porque si mire que tenía ahí la fecha vamos a intentar de nuevo vamos a darle agregar aquí y guardar otra vez es pura prueba de esto vamos a ponerle un peso y nos le queda debiendo el resto guardar venta y ahora sí debe de estar guardando ahí está y como vemos por fin después de 20 intentos ya está el peso guardado ah caray se quitó ¿qué pasó? ahí está creí que estaba alucinando ya otra vez bien ahí está el peso guardado creo que ahora sí no nos dio ningún error a ver vamos a ponerle ahora agregar venta vamos a hacer uno en donde se supone nos pagó de más efectivo no sé cuánto fue pero nos pagó cuatro mil pesos y le devolvimos se supone que esto le devolvimos le damos guardar y ahí está bien bueno creo que ya no hay errores ahí ya está correcto no hay errores 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 Gracias.